En plena Navidad, a muy poquitos días de decir adiós a 2022, se cumplen justo 20 años de la apertura de este espacio tan especial, del Teatro Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara, en el que quiero compartir contigo estas breves palabras. Desde aquel año 2002, más de 2.000 espectáculos nos han entretenido, emocionado, sorprendido, nos han hecho reflexionar, también bailar en las butacas o reír sin parar. Es la gran casa de la cultura de Guadalajara, más abierto hoy que nunca a nuestros colectivos y asociaciones. Es el escenario en el que celebramos también a alguno de nuestros eventos culturales o sociales más importantes. Y es que Guadalajara se ha convertido en la ciudad de la cultura. A este fantástico escenario se unen espacios como el Teatro Moderno, la Biblioteca Suárez de Puga, el Museo Sobrino y también nuestras calles y plazas que están más vivas que nunca, sobre todo las de nuestro casco histórico. En 2022 hemos vivido una verdadera explosión de actividades de todo tipo, teatro, música, cuentos, humor, deporte, actividades juveniles y de ocio, danza. Las estamos disfrutando en momentos realmente especiales, como esta mágica Navidad o también durante las pasadas ferias y fiestas en una Guadalajara abarrotada de gente y de alegría. Acaba un año al fin de ansiada normalidad, en el que ha empezado a sentirse con fuerza el importante proceso de cambio que atraviesa Guadalajara. Un cambio a nivel económico, social y cultural que dibuja una ciudad viva, con más oportunidades y mejores servicios e infraestructuras. Seguimos trabajando para que encuentres en la ciudad todo lo que necesitas y, sobre todo, para que seas feliz en ella. Porque no queremos ser solo una ciudad de paso ni queremos ser ciudad dormitorio. Por eso hoy llegan a Guadalajara empresas multinacionales punteras. Acabamos de inaugurar un nuevo hospital. Se avanza en la construcción del nuevo campus que va a convertirnos en una verdadera ciudad universitaria y a punto están de comenzar las obras de transformación de nuestro casco histórico mientras seguimos mejorando otros puntos de la ciudad. Queda mucho por hacer y este solo es el principio después de años muy difíciles. Pero nadie duda hoy de que Guadalajara está más viva que nunca. Con la Navidad vivimos uno de los momentos más especiales del año. Fechas para celebrar en el seno de las familias al fin todos juntos y juntas con total cercanía física. Y si algo sabemos hacer en Guadalajara es compartir las celebraciones. Salir a la calle y reencontrarnos con amigos, amigas y personas conocidas. Con gente del barrio, de la asociación, del club o de la peña. Con gente de la ciudad a la que no vemos todos los días pero que también es importante para nosotros. Durante estas fechas no nos vamos a olvidar de quienes ya no están. Tampoco de quienes sufren violencia y el horror de la guerra en el mundo. Especialmente del pueblo de Ucrania con todo el dolor y toda la destrucción que vive en su territorio. Fruto de una guerra que condenamos con la mayor de las energías y ante la que exigimos la paz inmediata. Te deseo días muy felices. Que los vivas de la manera que elijas pero que los disfrutes. Que celebremos juntos y juntas la llegada de un año nuevo repleto de salud, de éxitos personales y éxitos colectivos por una ciudad que avanza con orgullo. Dijo el gran Antonio Boroballejo, todo es milagro, lo es la simple existencia de las cosas. Celebremos día a día el milagro de la vida y el valor de las pequeñas cosas. Feliz Navidad y próspero 2023.